Ahora tenemos un problema, ahora reconocemos que tenemos otro problema, el asunto de que es posible que no podamos generar la energía eléctrica que demanda actualmente la economía mexicana, y entre los contextos que marcó Fernando Sendejas es que la CFE no tiene por qué perder dinero, es más, debe de ser una empresa que obtenga utilidades. Pero esa falta de inversión, Fernando, a la que hace referencia Eduardo, indudablemente tendrá un peso en las decisiones de los inversionistas extranjeros y de la expansión de las empresas extranjeras y estabilidades en México. ¿Estos apagones los pone a pensar si México puede ser capaz de ofrecerles la calidad de energía eléctrica que ellos requieren de manera constante? Porque, insistimos, en la casa se echa a perder el jamón, pero en las empresas cada hora cuesta millones de pesos. Millones de pesos. ¿Recordamos en qué fue? En el 21 con el asunto de la energía que se suspendió por el frío extremo en Texas, que por ahí también hay un asunto muy raro y de la CFE en materia de pago. Bueno, no voy a meter ruido en este, porque la CFE también debería ser, comportarse como una empresa rentable, no tiene por qué andar subsidiando. Tengo que entender que la empresa CFE sí está constituida como una empresa que tendría que recibir utilidades, que podría generar, sin pecado alguno, utilidades. ¿No, Fernando? Gracias. Sí, de hecho, su naturaleza jurídica está en el artículo 25 de la Constitución y es empresa productiva del Estado. Y en el artículo 4 tiene los fines, de la ley de la CFE tiene sus fines, y uno de ellos es llevar a cabo sus actividades empresariales, con un sentido social y demás, generándole valor al Estado como su propietario, o sea, a la población de este país. Y es al revés, se ha convertido en una fuente de egresos, en una fuente de decisiones caprichosas que no tienen una racionalidad económica. El problema aquí está, en que se ha tenido una visión dogmática en el sector. Hablabas tú de los inversionistas, y lo decía en la relotaría Pablo, ¿qué pasa si de repente aparece una regla nueva, y entonces una empresa invirtió, y puso una planta de generación, y de repente le dicen, tu planta va la cola? Porque la reforma que se hizo a la ley de la industria eléctrica en marzo del 2021 dice que primero va la CFE. Eso afortunadamente ya lo tiró la segunda sala de la Suprema Corte el 31 de enero de este año. Pero fue por amparos que se habían dado en primera instancia, y que en revisión estudió la Suprema Corte, y no sé si se acuerdan, quisieron llevar a juicio político al ministro presidente de la segunda sala, Alberto Pérez Dayán. La presentó siendo diputada federal, quien hoy es candidata a alcaldesa de Iztapalapa de Morena. Entonces, esa actitud autoritaria, revanchista, pues lo que le deja a las empresas es, si así se llevan entre ellos, o sea, si así es con los ministros, imagínense qué le van a hacer a las empresas. Y otra cosa, o sea, yo creo que hay aquí dos grandes riesgos. Por un lado, la relocalización de cadenas productivas, lo que el anglicismo se define como nearsuring. Vienen las empresas y dicen, hoy hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, y además la pandemia nos dejó de moraleja que mientras más lejos estén las cosas, más posible es que haya cuevos de botella en los puertos, y que la mercancía se atore, y entonces no llegue a tiempo, y entonces se acabe teniendo que rematar cuando esto se resuelve. Entonces vamos a acercar la producción a las zonas de consumo. El principal mercado del mundo es nuestro vecino del norte. Entonces, por ese lado, México compite con su ubicación geográfica. Tiene a su favor también mano de obra calificada en muchas materias, manufactura y demás, en que tiene un gran problema en disponibilidad de energía. Se acercan las desarrolladoras de parques industriales a la gerencia regional respectiva del SENA-CO con la CFE, y la respuesta es no hay. Y no estoy hablando de las penínsulas, que históricamente tienen problemas por su aislamiento. Estoy hablando de Querétaro, de Guanajuato, de Durango, de Coahuila, de Nuevo León. O sea, zonas que no están en las penínsulas, que no deberían tener ese problema. Ese es un primer problema. Y un segundo problema. Muchas empresas tienen ahorita mandatos de responsabilidad social, corporativa y ambiental, que lo que les dice es, la energía con la que lleves a cabo tus actividades tiene que provenir de fuentes limpias. ¿Y qué es lo que les vamos a decir? Ah, no, mira, ven a México y a lo mejor hay apagón, pero la energía que hay viene del combustible. Entonces, ¿qué van a decir? No, pues me voy a ambiental. Se va al cielo cuando se genera en una termoeléctrica convencional. Muchas de estas empresas, lo que están buscando ahora en los contratos de suministro calificado, que los mencionaba Eduardo, los de gran consumo, para entrar al suministro calificado, el usuario debe tener más de un megawatt de demanda. Entonces, vienen estas empresas europeas, estadounidenses, canadenses, japonesas, y que dicen, garantízame que la energía que se va a usar en mis plantas es limpia. Entonces, habrá ciertos suministradores que lo puedan hacer porque tengan un contrato de cobertura con una planta limpia privada, pero la CFE en general no va a tener esa capacidad. Y cuando se acabe esa energía disponible, va a haber ese problema. Por ejemplo, en 2022, el Progreso en 2022 trae el comparativo del último lustro y dice, entre 2017 y 2021, aumentó la capacidad instalada limpia de 20,800 megawatts a 30,800 megawatts, o sea, 10,000 más, un tercio más. Eso en gran parte, más bien prácticamente todo, por las plantas que obtuvieron sus permisos en 2015, 16, 17, 18, y que se fueron abriendo entre 2017 y 2021. El problema es que las plantas que se tendrían que haber autorizado en 2019 no se están abriendo en el 2024 porque no les dieron el permiso. Entonces, esta indisponibilidad de energía y, por el otro lado, esta imposibilidad de garantizarles que se trata de energía limpia se van a traducir en oportunidades pérdidas de inversión, en pérdidas de empleos y en pérdidas de crecimiento económico. O sea, estas decisiones, además de si el calor y se fue a la luz y demás, tienen impactos muy grandes. Piensen ustedes en una empresa que tiene congeladores industriales, en una que vende fresas congeladas. Se le va la luz y si no tiene respaldo, si no tiene una planta de emergencia, pierde todo su producto. O una empresa que tenga una maquinaria que funciona con plástico. ¿Qué pasa si se va la energía y entonces el plástico se solidifica? Le puede tardar días, ¿no?, recuperar esa materia, probablemente la va a tener que tirar y va a ser una pérdida económica muy importante. Entonces, uno pudiera reírse, bueno, son 21 estados, pero fue un ratito, pero no, el problema es que este es un síntoma de algo muy severo que está pasando en el sistema y que tiene responsables directos. Y son Manuel Barles, Rocío Nale, Octavio Romero Oropesa y el jefe de los tres. Ahí están las razones por las cuales hoy tenemos apagones por decisiones en 2019. Para que vean ustedes, más o menos, de qué tema es el problema. Porque no tomaron con seriedad la idea de prospectar las necesidades energéticas en el país. Tuvieron como un instrumento político ese documento que tienen la obligación de ofrecer la Secretaría de Energía y no nos dimos cuenta que íbamos a tener un atorón o que posiblemente hubiéramos tenido un atorón en 2024. Recuerde usted que la energía que se produce en el país no se puede guardar en el refrigerador o en el congelador. Tiene que usarse. Por eso lo que se produce y lo que se consume tiene que estar muy cerca. Por eso es importante que se considere cuánto más va a necesitar la economía o las familias para tratar de generar esa cantidad o un poquitito más de esa cantidad de energía eléctrica. Y cuando viene una sobredemanda y no tenemos posibilidades de ofrecerlo, lo que tiene que hacer es bajar el switch por una cuestión de seguridad del sistema. Le preguntamos en esta ocasión a Fernando Sendejas, bueno, ¿de las aspirantes a la presidencia le entienden al asunto? Porque no es sencillo. Le entienden al asunto y esto fue lo que nos contestó. Fernando, de lo que has escuchado entre las aspirantes a la presidencia ¿hay algún resquicio donde tú digas como que el medio le entiende a la problemática? Esta persona que quiere ir a llegar a la presidencia como que sí le sabe como o está absolutamente perdido o perdida. O sea, ¿tú cómo ves a los aspirantes o al aspirante? ¿Tienen idea de la bronca que hay en el sector o se están haciendo guajes y no quieren verla? Pues yo he visto que Xochitl Galvez sí tiene idea. Es una ingeniera y ha estado hablando de lo que se requiere de respetar la ley, de que haya inversión privada en el sector y de que se haga conforme a la legislación. El artículo 30 de la ley de la industria eléctrica permite no solamente que la CFE licite proyectos de transmisión y distribución, también puede ser la Secretaría de Energía sin que participe la CFE. De hecho, había dos en marcha en 2018 y los dos los cancelaron. Uno era interconectar Baja California con Sonora, que era una licitación de la ACENER, en donde no participaba CFE, y la otra era duplicar la capacidad de transporte del Istmo de Tehuantepec al Valle de México para aprovechar el potencial eólico de la región. Esa sí era una asociación de la CFE. Entonces, hay una propuesta muy clara de la ingeniera Galvez para tener este respeto a la inversión privada y sobre todo para que el Estado se concentre a nivel de infraestructura en la transmisión y la distribución y que se reordene desde un punto de vista financiero la situación de la Comisión Federal de Electricidad. Digo, para no hablar de Pemex, ¿verdad? Que es un problema mucho más grande a las finanzas públicas. Del lado de la candidata del Ejecutivo, ¿no? La oficialista, pues yo no entiendo qué es lo que quiere porque por un lado dice el 5 de febrero sale López Obrador con 20 iniciativas, ¿no? 18 de ellas constitucionales, varios cambios en energía, ¿no? Desaparecer a los reguladores, que los absorba la CENER, desaparecer a la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía, que la CFE sea la prevalente, meter el tema de que no pueda haber lucro en el sector, ¿quién va a venir a invertir, ¿no? Si no puede haber lucro y pues es como socializar la miseria, ¿no? O sea, una carrera hacia el fondo, ¿no? A ver quién le va peor y presenta eso el actual titular del Ejecutivo Federal y sale ese mismo día ella a aplaudir y decir que son la base de su gobierno. Entonces, no entiendo eso. Tiene varios voceros, ¿no? Algunos que sí son especializados en energía, otros que son políticos reciclados del PAN y del PRI, que pues dicen, bueno, cierta participación privada, como si eso fuera una concesión graciosa, está en la Constitución, Estados Unidos y Canadá ya presentaron una queja bajo el T-MEC precisamente por esa política energética que le cierra la puerta a las energías limpias y a la proveeduría privada. Entonces, yo no sé qué esperar. Si habla de continuidad, pues yo creo que entonces es la continuidad también de los apagones, la continuidad de la corrupción, la continuidad de los cochupos, la continuidad de las propiedades que le siguen saliendo a cierta zacatecana. Entonces, yo creo que eso no es positivo. Y la verdad de mi contemporáneo en edad, digo, es un año mayor que yo, el otro zacatecano, pues la verdad es que salvo sus bailecitos y sus jingos, yo no le he visto nada en materia energética. Bueno, vale la pena decirle, saludamos a Arturo Carranza, ya ha llegado a la sala. Gracias Arturo por estar con nosotros. Solamente me resta gracias, bienvenido a tu casa. Nos resta, si me lo permites, y te sería interesante que tú también escucharas lo que Fernando Sendejas nos dijo con respecto al New Shoring, duro un minuto, es una síntesis importante que tenemos que tener en consideración. Fernando. Pues que ya nos alcanzó el futuro, esta idea de que no iba a haber problema y que nos podíamos seguir nadando de muertito, ya no es factible y pues está tocando una gran oportunidad a nuestra puerta. Esto no es de ah, pues el New Shoring a lo mejor lo aprovechamos de aquí al 2040, se tiene que aprovechar en los siguientes tres años o ya se fue. ¿Y qué está pasando? Se está presentando otro fenómeno, el French Shoring, ¿no? Vietnam no está cerca de Estados Unidos ni Brasil tampoco, pero son más amigables a la inversión que su vecino del sur, con el que tienen un tratado que ya tiene más de 30 años de vigencia. Entonces, sí es muy claro a nivel del sector energético es uno de los peores resultados que ha entregado López Obrador, dijo que quería hacer historia, la hizo, los peores apagones en la historia del país. Entonces, aquí sí claramente lo que yo le pediría al auditorio es que reflexionen bien su voto y en el caso del sector energético es clarísimo que la única candidata que tiene una solución clara es Ochil Galvez. Muchas gracias. Bueno, esa fue la posición de un ex subsecretario de Energía en el país que le sabe evidentemente y